A pesar de las caídas de la semana pasada en BBVA, se puede decir que estas encajan por el momento dentro de lo que sería un ajuste o retroceso del 50% de toda la subida previa, la que llevó el título desde la zona de los 5,12 hasta los casi 5,80 euros, por lo que hasta aquí se puede decir que encaja dentro de los parámetros normales. No obstante, a la vista del gráfico desde finales de enero, podemos ver cómo el título se está desplazando todavía dentro de una impecable tendencia bajista, construyendo por lo tanto máximos y mínimos decrecientes, y además lo está haciendo dentro de un canal de manual. A la vista del gráfico es fácil entender que la resistencia más importante en este momento la encontramos en los 5,95, 6 euros, coincidiendo con la parte superior, resistencia, del canal bajista, así como con el gap bajista de la sesión del 10 de agosto. O dicho con otras palabras, en la medida en que no tengamos un precio de cierre con holgura y en velas semanales por encima de la resistencia en la que hemos hecho referencia, todo eso irá igual. Gracias.